Raúl, te venimos buscando hace como dos semanas. Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Estabas ocupado? ¿Estuviste dando charlas en...? Sí, he estado evaluando proyectos de la universidad. Hay un sistema federal de ciencia y técnicas en el cual, entre las distintas universidades, evaluamos los proyectos de investigación de las distintas universidades. Bueno, esta colaboración conjunta ahora nos tocó hacerla en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hacía frío, así que todas las especulaciones con la playa no... No, no van a servir. Pero la malla te la habías llevado, por las dudas. Sí, por las dudas, siempre. Próximo encuentro que sea en enero. Sí, sí, claro. Si es Mar del Plata, por favor. Tal cual. Raúl, para los amigos, Raúl Guillermo cuando la mamá se enojaba, dice él, ¿no? Eso sí. Queremos, ¿por qué te convocamos? Porque leímos una noticia que era la de Alexa, que yo todavía no termino de entender qué es Alexa. Conozco muchos que utilizan esto, no sé si es un robot, no tengo idea qué es, que es como que vos le das órdenes y te obedece, o te dice lo que le parece, no sé. Pero claro, parece que una nena le dice, Alexa, estoy aburrida, ¿qué hago? Y le dice, meté monedas en el enchufe. Un poco maldita pareciera ser en ese caso, ¿no? A lo mejor un poco riesgoso. Claro. A lo mejor. Y después también, Seba, un video de un robot que parece que se calentó porque el niñito le iba ganando el ajedrez. No sé si se enojó, pero jugaba el ajedrez, creo que lo tenemos al video, jugaba el ajedrez con un niño, inteligencia artificial, y el robot le termina... A ver, pará, vamos a ver el video. No. Porque parece que hay como... Eso es lo que quiero saber, si hay un límite en esa inteligencia, y realmente es una inteligencia... Mirá, este es el momento. El niñito evidentemente le estaba ganando y se calentó. Ahí, le apretó el dedo. Sí. No lo suelta, ¿eh? No lo suelta. Aparte, como padre, ¿qué haces ahí? ¿Te calentás con el robot? ¿Te calentás con el que lo inventó? ¿Pungui? Y no lo suelta. Esto terminó con una fractura. Imágenes sensibles. Murió el nene. No. Se fracturó el nene. Un momento trágico de la nota. Claro. Ahí se lo llevó, por eso. No sabemos cómo terminó el partido. Parece que se suspendió. Unas ganas de volver a jugar al ajedrez el pibe. La pregunta es... Igual, pará. Mi hipótesis es que no es que el robot se enojó. Para mí el robot... Hay una falla en el sistema y claramente, con mis conocimientos previos de los algoritmos, les puedo decir claramente. Me cita la palabra. Es la palabra mágica. Algoritmo que uno no sabe... Está hablando de inteligencia artificial y no sabe qué decir, le he hecho la culpa al algoritmo. Si pones algoritmo, quedas bien. Bueno, en principio los sistemas Alex, Asiri o otros que son similares, son representaciones. Tratar de humanizar a un sistema que haya atrás funcionando, ¿no? Entonces, y esos sistemas los que son, son conjuntos de reglas, protocolos, que ayudan o que van asistiendo en la toma de decisiones. ¿Hasta dónde le damos permiso para que esa asistencia de tomas de decisiones sean independientes? Bueno, depende de la persona que está atrás, ¿no? O sea, no es que esto... Alexa, ¿qué? ¿Yo me lo bajo al celular? ¿Qué es una aplicación? ¿Qué es? ¿Ya lo tenés? Ya lo tenés. No, 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 no. Es un sistema que tiene nombres, como cuando llamás a un bot, esto de que pedís ayuda, no sé... Esto, mirá, por ejemplo, contanos. Esto es Alexa. Claro. Alexa es el sistema que está atrás, el nombre del sistema que está atrás, que termina gobernando o dando las instrucciones a los distintos dispositivos, ya sea un robot, ya sea la luz, ya sea la... no sé, este... el horno o el lavarropa para que realice tal o cual acción, ¿no? Pará, pará. O sea... ¿Cómo le vas a dar horno a un lavarropa, pará? Sí. No puede ser. ¿Me están hablando...? Yo tengo amigos de Chile, de verdad. No me toman el pelo, de verdad. No me toman el pelo. Yo tengo amigos que tienen toda la casa con sistema Alexa. Claro. En Chile. Claro, claro. No acá, en Chile. Son sistemas en el cual vos les vas dando instrucciones. Sí. O sea, antes apretábamos un botón, ahora uno por medio de la voz o por... o por... o por señas o por gestos puede ir dándole indicaciones a sistemas que tienen sensores, que interpretan esas señales, la voz, el tono, una instrucción específica o un movimiento, y eso reacciona de tal o cual manera. Tampoco que te pones a hablar con él, o sea, no tenés una conversación tipo... ¿Qué hago con...? Tengo este conflicto, contame qué hacer. Es una cosa... Bueno, ahí vamos. Digo, estos sistemas, y por eso es lo que se habla de inteligencia artificial, lo que trata es de ir aprendiendo de ciertos patrones, de ciertos comportamientos que uno va teniendo en la vida cotidiana. Entonces, mientras uno más instrucciones le da, mientras más conversa, si el método de intercambio es a través de la voz, lo va teniendo con ese equipo, bueno, ese sistema va aprendiendo más, ¿no? Va reconociendo... Claro. ...los patrones y las actividades que uno va haciendo cotidianamente. Es escalable, digamos. Se puede cada vez aspirar a más en ese sistema. Pero para, ¿no? Me estás volviendo loco, de verdad. Vamos, a ver, es lo mismo que... Porque parece algo inalcanzable, vemos el video, hay un robot... Es lo mismo que en el teléfono cuando tocas el micrófono y decís, ¿cuándo nació Maradona? Y el teléfono te contesta. Sí, pero él dice que como que te va conociendo la máquina. Por supuesto. Y lo tenés cotidianamente en tu teléfono. Has notado que por ahí cuando vos entras en ciertos portales de noticias, me imagino, te empiezan a aparecer noticias relacionadas o si sos de comprar a través de plataformas digitales, si estuviste viendo recientemente zapatillas, te van a aparecer ofertas de zapatillas o ropa deportiva. Me ha pasado que he charlado con amigos y después me aparece en el teléfono. ¿Eso también puede pasar? Bueno, claramente. Lo que están haciendo los sistemas van reconociendo tus comportamientos habituales, ¿no? Entonces... Ese es el algoritmo. Eso hace el algoritmo, claro. Sí, sí. El algoritmo... Es que te escucha, no es que te está escuchando... Bueno, sí. O creo que... Tiene que tomarlo, ¿no? Sí, sí, te está escuchando. Porque, por ejemplo, cuando vos te instalás un programa, te dice, permití que te escuche, algo así te dice a veces, ¿no? Claro, por supuesto. A partir de ese momento, te están escuchando, no sé quién, eso es lo que quiero preguntar. Que tome tus audios, tus mensajes... Y vos decís, che, tengo ganas de comprarme una campera. Después te metes y te aparecen camperas. Y yo digo, ¿en qué momento? ¿Cómo saben que me quedo con una campera? Bueno, cuando vos... Y ahí entra hasta dónde la inteligencia artificial dejamos gobernar nuestras vidas. Y ahí entra en lo que es la gran discusión hoy en día de las cuestiones legales, las cuestiones éticas, las cuestiones procedimentales que hay atrás de la inteligencia artificial. Vos en la introducción hablabas de si algún día los robots nos van a poder gobernar. Bueno, la Comunidad Económica Europea el año pasado sacó una serie de normas que regulan cómo deben ser la programación de estos dispositivos. Que le establecen un coto, un límite. Claro, por ejemplo, que nunca una máquina automatizada puede ir contra la seguridad o la integridad física de las personas. Bueno, pero no estaría pasando igual. Con el video que vimos no estaría pasando. Bueno, a eso también quería llegar. ¿Por qué pasan estas cosas o por qué pasa el ejemplo de la moneda? O casos, por ejemplo, en asistencia para la toma de decisión en sistemas judiciales en donde se encuentran sesgos con cuestiones sexistas o de género o racistas. Porque básicamente el aprendizaje, todo esto que hablábamos nosotros antes de que uno conversa o le va dando información escrita o imágenes para hacer ese aprendizaje de los algoritmos, son esos sistemas de aprendizaje, aprenden con los mismos sesgos de la información que nosotros le ponemos. Si el sistema S-Alexa de esa familia fue entrenado con comportamientos, llamémosle agresivos, bueno, es muy probable que dentro de todo el cúmulo de información que tenga adentro, cuando tenga que dar una respuesta, tenga un comportamiento agresivo. Es muy fuerte lo que decís, me parece a mí, chicos. Yo no sé si somos conscientes de todo esto que nos rodea y que está hoy en la mesa de luz de nuestra casa, al lado de la cama. Por eso era tan gracioso cuando había gente que decía, yo no me voy a vacunar porque me van a poner un chip y van a saber todo lo que hago. Hola, ya lo saben. Ya lo tienen. Ya lo tienen, lo tenían de antes. Dicen, yo no le quiero dar mi mail al gobierno, porque a tomarme, lamento decirle que estamos fritos o no. Bueno, sí, lo del formulario de energía un poco pasaba por ahí.